El romantísimo se apoderó del puerto de Talcahuano. El encargado de dar este toque especial fue el cantante Germán Casas, quien a través de sus clásicas canciones, encantó a las mujeres de Talcahuano en la celebración de su día. Todas sus canciones. Espectacular, él es espectacular, es mi ídolo. Al aire libre, bueno y a tanta gente, más para mujeres y todo. Sin duda el broche de oro para una jornada en donde las féminas contaron anteriormente con tratamientos de belleza y una feria pensada solo en ellas, todo en el sector La Posa. Y en Guadalpén también la música estuvo presente, aunque un poco más movida. El grupo H-Bahía hizo bailar a más de 8.000 personas que llegaron a disfrutar del espectáculo. Las mujeres saltaron y cantaron durante todo el show. Poco importó la baja temperatura ya que simplemente disfrutaron. En Penco también celebraron a la mujer en su día. Acá se organizó una jornada donde la única tarea fue embellecer a todas las penconas, quedando así encantadas con sus nuevos looks. Sin duda una oportunidad única para que ellas sean el centro de las atenciones. La actividad no solo contó con las atenciones de belleza, ya que también se realizaron charlas para que puedan aplicarlas en casa. Con un baile a cargo del grupo Zamora de Penco, se dio fin a la celebración del Día de la Mujer en la comuna de Florida. La actividad se realizó en el gimnasio municipal, al cual llegaron cientos de floridanas a cantar y disfrutar de una iniciativa pensada en ellas. Excelente. Ojalá todos los meses tengan un día 8 como hoy. Muy bonito. Bueno, bueno, súper bueno porque sobre todo ahora que me gané un premio. Muy bonito, porque uno se sale a relajarse. Espectacular. Muy buenos artistas este año. Estuvimos el año pasado, también lo pasamos súper bien. Y creo que cada año ha ido mejorando muchísimo. También hubo regalos y sorpresas en una iniciativa que busca recordar la importancia de la igualdad de género no solo en Florida, sino en todo el país.